La seguridad es responsabilidad de todos y todas. Y es por eso que nos hemos apropiado del espacio público de los parques de la ciudad. Más de 100 parques hicieron parte de esta iniciativa, los torneos nocturnos. Nosotros aquí en Puente Rana tuvimos más de 17 equipos participando. Habitamos los parques e hicimos todo un acompañamiento con los gestores de seguridad y convivencia con nuestros profesionales deportivos. Gracias a todas las personas deportistas que hacen parte de esta estrategia para alejar el microtráfico y las acciones delincuenciales de los parques. Cuando nos unimos comunidades, fuerza pública e instituciones, le hacemos un frente más fuerte al delito. Entonces gracias por participar y seguimos a la siguiente fase, la fase distrital. Todos y todas bienvenidas a las estrategias del IDRD, Secretaría de Seguridad y Secretaría de Gobierno. Y es por eso que invitamos a toda la ciudadanía a apropiarse de los parques de la ciudad, a hacer deporte. Y a trabajar por la Bogotá que estamos construyendo.